Mi nombre es Adriana Padilla, él es Juan Muñoz, estamos realizando el curso Prematrimonial con Gastón, le agradecemos infinitamente que nos haya dado la oportunidad de poder tener una conversación en este curso, de que sea un curso agradable, que sea un curso ameno, interactivo, divertido, donde te concientiza, donde te puede hacer dar cuenta de muchas cosas de los errores, de aprender como pareja muchas cosas para el futuro que nos vienen adelante, el curso fue pues de todo el agrado, son muy pocas las horas realmente para poder conversar y poder aprender y entenderse como pareja. Aprendí mucho, Gastón habló las cosas necesarias que debía hablar y yo pienso que todo fue preparado. Dentro de las cosas más importantes es que uno como pareja y al realizar un curso prematrimonial encuentra y piensa que uno tiene muchos errores, pero al hacer el curso con Gastón y abrirse de la manera y contándonos también su vida privada, a pesar de que él es directamente quien está realizando el curso, me encantó y nos encantó mucho que abre y muestra la realidad también de su vida y que también es una vida con conflictos que se han superado y que han mejorado. Esas son de las cosas que te motivan a decir, nosotros también vamos a poder salir adelante, sacar las cosas adelante, somos una pareja con conflictos, con situaciones, pero que dialogando y que escuchando y teniendo la oportunidad de conversar, en este caso con Gastón, nos dan como esa energía para seguir adelante y para decir si nos vamos a casar. Gracias. 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 Gracias.